Memento Mori, del latín. Recuerda la muerte, recuerda que morirás. ¿Esto debe servirnos para estar en un estado de angustia permanente, teniendo miedo y limitándonos? No. Esto tiene que servirnos para recordar lo efímero, lo volátil de la existencia y para entender que lo mejor que podemos hacer con la existencia es vivirla. ¿Para qué perder tiempo arruinándonos la vida o arruinándole la vida a otros? ¿Por qué no centrarnos en mejorar positivamente nuestra propia existencia? Cuando nos asalta la vanidad, Memento Mori. Sabemos que todo es efímero. Pero una flor nos impacta por su belleza, pero se va a marchitar. Y así es el ida y vuelta de todo. Entendiendo eso en el aquí y ahora. No recuerdes la muerte para tenerle miedo. Recuerda la muerte para aprender a vivir cada vez mejor. Recuerda la muerte para tenerle miedo. Recuerda la muerte para tenerle miedo. Recuerda la muerte para tenerle miedo. Gracias.